bienvenidos chicos una vez más aquí al canal al que no lo crean ha sido un día bastante malo un día bastante malo chicos hemos tenido dos grandes cagazos uno por parte aquí de su querido servidor chumple que se mandó un cagazo con una venta pero bueno son cosas que pasan cosas que suceden cosas que uno no quiere pero lamentablemente están allí y uno siempre trata de que ustedes obviamente no comentan los mismos errores que su amigo el chumple que chicos mala suerte salió mal a la venta no salió mal solamente que le di a una que no correspondía o sea teníamos 97 de materiales y teníamos que hacer la venta directa larga para tres pero también una misión de reabastecimiento entre los 90 y los 100 y y nos comimos un mojón porque en vez de darle a reabastecimiento le di venta local y bueno son cosas que pasan cosas que suceden por esos chicos estamos llenos de suscriptores aquí donde madame nazar tenemos a el potro también a matador y por ahí de andar foco humán que debe estar hinchando las pelotas a madame por ahí está o no pero me falta uno antes antes del otro desapareció bueno bueno chicos sin nada más que decir obviamente vamos a hablar a nuestros últimos suscriptores que por lo menos que yo entiendo están por aquí que tenemos al señor john jairo él fue uno de los que estuvo presente con el cagazo que me mandé también al señor dan y jean a tomate ravioli tomate ravioli si se dan cuenta si ustedes son chistes para hacerse nombres chicos pero bueno son por lo menos ellos los últimos suscriptores que agradezco obviamente el apoyo y el cariño que me dan todos los días chicos y estamos aquí con trin a el que es este hombre donde está foco humán está acá arriba pero como te voy a subir ahí arriba hombre lo entiendo estamos en la foto para abortar bueno tenemos a foco humán a matador y aquí en twin rock chicos y en team rock arriba de valentine este día tres de diciembre del año en curso chicos así que vengan acá donde van para comprar sus cositas vamos a ver si hay alguna cosa diferente si nos han metido algún cariñito los amigos de rockstar no lo creo pero bueno sin nada más que decir chicos solo agradecer un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos